¿Cuándo va a ser la venta de salud? y al final, ¿cómo quedó la botella? ¿sabes qué? cuando andemos en Europa, en Londres va a ser tal vez en una situación igual a esta claro que sí a lo mejor nos vamos a ir en el segundo piso claro con la tienda Aguantina y el segundo piso de Londres mira ahí va más gente ¿quieres estar aquí en la orilla mejor? no hay toquím no hay toquím no hay toquím yo te dije mamá, no sé que no tenés problema no tenés números de aquí yo lo vi en el colegio porque fui detrás y me dice y 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 yo sé que no debes de allá sobre el esquilo subió le dije que cómo era posible porque no iba a pedir el simbolo ya la culpa de ella pero es que no es malo porque una semana va a cuchar con el agua hasta el cojote en el viernes y no podía comer no podía dar daño no podía hacer nada ¿Por qué? No entendí ya lo que pasó por nada, me voy a decir una cosa con mi hijo otro, ¿me entiendes? No, otra cosa, creo que decían, yo salí de uno aquí y dice, ¿el señor te me pasa? Supuestamente usted me escorrió, ¿no? ¿Por qué se llevó acá? Para no tener problemas, me dijo otra cosa, me dijo ¿Qué? ¿Usted quería hacer una mediacentro porque quería costar 100 hasta todos los meses? No. ¿Hasta, no sé, siempre? No. ¿Y usted me dijo que era un tóxico de internet? No, y estos meses lo he explicado yo, cosa me da tiempo para ir a costar. ¿Pero por qué no lo dijo en el momento la mediacentro? ¿Cuándo fue aquí? El 7, creo, a principios después. Yo no sabía que tomar más licencia. ¿Cuándo fue la mediacentro? ¿Cuándo fue la mediacentro? ¿Cuándo fue la mediacentro? La tarde, 10, 20. Ahí que tuviera que estar en el coche. Bueno, para esta fecha, ¿sabes? Bueno, vamos a estar con el 24 de la edición. Sí, voy a gastar los 19 de la edición. ¿Por qué? 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 ¿Pero tu mamá asiste mañana? ¿Sale y tarde? ¿Ahí? Sí. ¿Qué haces? Parabén. ¿Qué haces? Me voy a tener que poner una tintura que se parezca a mi color de pelo. ¿Parece ir con el mismo pelo? Sí, sí, sí. No, tengo que ponerle unos castaños, no sé, porque no puedo llegar con el pelo de ella. Sí, sí. Claro. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pero yo puedo llamar a los bebé, a los bebé. ¿Dónde hace unos pesos de cachado por otro lado? Ahí no van como a querer. Pero es que... ...no va a estar ahora pensando la... ...ma a cachante o más o menos de... Ahí en el pelo. Es la pintura que me encontré y yo te la compré. ¿No? No, no, no. Oye, me convirtió tu mamá la versión del gasto, que no le duraba a lo largo. No, sí. Me puedo exagerar. Fue por tiempo. Y ella compró un gas en septiembre. Y en septiembre, en el cuarto, se no da la terapia en patria y ya. Te améste de tontos. Es la monstruación. La monstruación. Aquí. Raquel, ese loco, se demoran hasta mañana. Se demoran más de una hora. Más que yo. Y el loco, se demoran todos los días, ¿no? No, 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 no. Una hora, no sé. ¿Pero eso mismo? No, yo diez minutos. Yo me muero con media hora, pero... A veces una hora. Y el tema es que se acabó de gastar. El gas que le vendieron, lo compré en un lugar que no lo conocen. De Santisar. No, 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 no. No, no, no sé. Porque a mi tía Rusi también le van a salir. Me compró un gas y le echaron más aquí. Entonces, le duró menos de dos semanas. Y yo le dije, mamá, compra en la aplicación de gas, que es puro lugar en esta adhesión. Me compró un gas y el gas que había está lleno. Así yo, ahora, ayer, cuando bajó el agua, lo agarré. En la aplicación del agua. 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 En la aplicación del gas que te lleven en la caja, en la puerta. ¿Pero es para allá para gas porque el gas directo fue ahí? Sí. No sé. La otra vez compré un pizza, no sentamos ahí. No sé. No sé. Ya me quedan prestados O sea, de O sea, podrían vender los pasos ahí para los O sea, de 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 O sea, de